Todo se va parando, no hay cedillo, no hay martedores que van, mucho mejor esta son, que van acompañando, eh, eh, cedillo, no hay martedores que van, amor con amor se van, y otro estás parando, eh, no hay cedillo, en tanto a ver, no hay cedillo, no sabes bien, no piensas, hasta que lo pierdes, como dice el dicho.